Cayeron rayos, llovió tormenta, cabezas discos allá en los noventa Por este surco y en la reventa, me contarás con Zemo que ahora entra Date cuenta, mientras despierta, abre las mil puertas de este incrédulo planeta Circula y dale vuelta a esa cabeza enferma, escapa de la celda En este juego no hay truco, subimos el coco, saco el suco Todo es poco, todo lo toco, creando estilo de kilo en vinilo Subió el ruido de un viejo vinilo, vino tinto, se fue de instinto Ya te digo, no caes que lo recarque, los taste flashes, son iros, solo son fases Siguiendo el hilo del amigo Zemo, el domino es submarino como Nemo Aquí estamos, ya lo tenemos, otro capítulo del MC Extremo Siguen las demos, vamos recordando cada momento, pasito a paso, vamos dando Paz, unidad, respeto, a largo plazo, amor sin fero, sin disparo El terapia, atmea su alma, crea la escuela de la vida en calma La buena mierda, sana y salva, para que puedas gozarla en la jaula El trapia, atmea su alma, crea la escuela de la vida en calma La buena mierda, sana y salva, para que puedas gozarla en la jaula La vida pasa, de nada sirven los regores Ya es bastante amarga Yo solo quiero vivir, no desaprovechan Caiga lo que caiga La vida pasa, y todo cambia La energía siempre nos lleva hasta babia Dicen que tengo un mogollón de labia Pero yo tengo visión en la rabia Descargas ya, se quedan en babia Plotan la metralla de mina Sembras bajo tu portal Las farolas hablan, los faroles callan Bajo una lluvia ácida Hasta la vista baby bye bye Otro capítulo más de los Ropiendo el gema, con los poemas Una de Calviva y otra de Arendt Yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!